No descarto que por sus pedidos, reclamos, críticas, apoyos y curiosidades hagamos con el mismo grupo un alcance más adelante en la campaña que ya ha empezado, aunque oficialmente no existe para ir desagregando mejor un elemento que se ha vuelto inevitable el de las encuestas. Tienen ustedes ahora ya algunos criterios y herramientas sobre cómo entenderlas, cómo evaluarlas a cuáles darles cierto margen de crédito y frente a cuáles también reírse. Lo que no cabe dudar es que influyen en cierto sector del electorado en cuál, cuánto y cómo todavía está por averiguar y también en un grupo importante de contribuyentes al financiamiento de las campañas que no influyan en su voluntad de apoyar a quien creen que debe por sus convicciones y la identificación que logran con sus necesidades y soluciones más allá de que porque esté ganando o esté perdiendo. Si hay un candidato que merece más apoyo del que aparece en las encuestas deben volcarse a darlo y si hay alguno que está sobredimensionado por lo que ustedes creen que merecen deben buscar otra opción. Eso sí, la única forma en que 70% sea más que 30% es que no se divida para 7%, sino que en el momento crucial ustedes se concentren en uno. FEDA. A SU MANERA. Opinión con propósito. DEMOCRACIA.